Hola apasionado de la cultura, les saluda su amigo Cristian Tello, bienvenidos a mi canal. Este video es un homenaje a Pedro Paulet, uno de los más grandes genios que ha dado el Perú al mundo, reconocido hoy como el pionero de la astronautica y la era espacial, pues gracias a sus inventos realizados a fines del siglo XIX e inicios del XX, contribuyó de manera eficaz al desarrollo de los futuros viajes espaciales. Para la realización de este trabajo he contado con la participación especial de mi amigo, el comunicador y cineasta Álvaro Mejía, quien es el mayor experto en la vida y obra de Pedro Paulet. A él debo agradecer no solo la entrevista que gentilmente me concedió, sino también la amplia y valiosa información que compartió conmigo para culminar mi investigación dedicada al sabio arequipeño precursor de los viajes al espacio. Álvaro realiza el documental Paulet, el niño que soñaba con la luna, el cual piensa estrenar en 2019, fecha en que se celebran los 50 años de la llegada del hombre a la luna. En palabras de Álvaro, Paulet es el Leonardo da Vinci peruano. Paulet era el Leonardo da Vinci peruano. Era un sabio multidisciplinario. Multidisciplinario, sabía de todo. Él iba desde las artes hasta las ciencias, pasaba por la diplomacia, era dibujante, escritor, periodista, en fin, economista. Era como de los grandes sabios del Renacimiento. Exactamente. Era multifacético, pero era muy bueno en todo lo que hacía, a pesar de que abarcaba muchas áreas. Exactamente. ¿Y por qué abarcaba muchas áreas? Porque su sueño, que podemos resumirlo en una sola idea, era convertir al Perú en una potencia. Pedro Paulet Mostajo nació el 2 de julio de 1874 en el distrito de Tiavaya, Arequipa, al sur del Perú. Sus padres fueron Don Pedro Paulet y Antonina Mostajo. El contexto histórico de su nacimiento fue especial, pues pocos años antes se había producido en Europa la Guerra Franco-Prusiana y poco después estallaría la Guerra del Pacífico, que a partir de 1879 enfrentó a los aliados de Perú y Bolivia contra Chile. Paulet fue un niño de condición humilde que quedó huérfano de padre a los 3 años, por lo que él y su madre fueron a vivir a casa de su tío Santiago Mostajo. Pero la vida de Paulet cambió cuando el sacerdote Hipólito Amel lo acogió en su escuela lazarista, al comprobar su notable inteligencia y creatividad. Este sacerdote francés lo educó en el amor a Dios y a la patria. Y es educado por un sacerdote francés, que como francés lleva la herida viva de la pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena y él observa la guerra. Y entonces este sacerdote Hipólito Amel mira la pérdida de Tacna y Arica como un símil de lo que ha ocurrido en Europa, la pérdida de Alsacia y Lorena. Paulet fue siempre un niño inquieto y observador atraído por la ciencia y el arte. Le gustaba contemplar el movimiento de las máquinas, en especial solía ir a la estación del ferrocarril donde admiraba como los motores a vapor impulsaban aquellas enormes máquinas de hierro. Pero había algo que lo atraía aún más, al inquieto niño Paulet también le fascinaban los cohetes. Influenciado por la costumbre de su pueblo, Paulet solía admirar los juegos artificiales con los que los arequipeños celebran sus fiestas. Es así que desde pequeño aprendió a confeccionar cohetes y a experimentar con ellos. Atándole diversos objetos con los cuales relacionaba el peso con la potencia de la pólvora. Hipólito Amel consiguió que Francia donara a su escuela un laboratorio científico y una importante biblioteca. Fue él quien posiblemente indujo a Paulet a leer De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna los visionarios libros del escritor francés Julio Verne publicados pocos años antes. La lectura de estas obras despertaría su interés por viajar al espacio y lo motivó a soñar con que el hombre pueda llegar a la Luna. Durante su adolescencia, la ilusión de Paulet por llegar a la Luna creció cuando en 1890, a sus 16 años, la Universidad de Harvard fundó en Arequipa un moderno observatorio astronómico. Este ambiente científico de primer orden lo hizo reflexionar en que la forma correcta de llegar a la Luna no debía ser como en la novela De Verne, usando una bala de cañón, sino a través de una nave impulsada por cohetes. Años más tarde, en 1909, en uno de sus artículos para la revista Ilustración Peruana, Paulet mencionaba que Verne lanzaba a sus héroes en pleno cielo sobre absurdas máquinas. Sin embargo, al año siguiente, en 1910, en la época en que Jorge Chávez intentaba la hazaña de cruzar los Alpes, el propio Paulet, en una entrevista para el diario La Prensa, reconocía que la idea del uso de los cohetes era de Julio Verne. A pesar de su gran capacidad intelectual, la condición humilde de Paulet le causó problemas para su ingreso a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El rector lo conocía y le pide al jurado que le tomen el examen. Paulet da el examen y el rector dice algo así como vean lo que se enseña en la escuela del padre de Duhamel. O sea, parece que Paulet les dio una lección, ¿no? Y eso le facilitó el ingreso a la universidad. En la UNSA estudió Ciencias y Letras obteniendo el bachillerato. Durante este periodo recibió la influencia del pensador anarquista Manuel González Prada. Por ejemplo, en su adolescencia, él se integra a la Asociación Patriótica, que es un grupo radical inspirado en los postulados del pensador radical Manuel González Prada, que tiene como objetivo rescatar Tacna y Arica. A fines de 1893 fallece su madre y en 1894, a sus 20 años, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, en reconocimiento a su talento, lo becó para estudiar en Francia, con el encargo de volver y aportar a la modernización del Perú. Paulet viaja a París en 1895 y lo primero que siguió allí fue la especialidad de arquitectura y construcción en la Escuela Nacional de Artes Decorativas. Como la beca que recibió del gobierno le duró poco, tuvo que ejercer otros oficios para continuar con sus estudios. Por ello, en sus primeros años en Francia, trabajó como periodista y caricaturista en algunos diarios parisinos, como Petit Republic y Le Figaro, que le permitieron viajar por Europa y otras partes del mundo como corresponsal. En 1897, Paulet es admitido como miembro de la Sociedad Astronómica Francesa, a la que accedió por influencia de su fundador, el célebre astrónomo Camille Flamareón. Y en 1898 se inscribe en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad La Sorbona de París para continuar con el estudio de una de sus grandes pasiones, los cohetes. Allí se dedicará a investigar con especial interés cuál sería el mejor combustible para impulsarlos. Pero allá, además de estudiar arquitectura, él da rienda suelta a una de sus pasiones, que era el vuelo aéreo. Entonces, en el Instituto de Química Aplicada es que él puede desarrollar este proyecto. En 1899, iniciando la República Aristocrática, el primer presidente ingeniero del Perú, el arequipeño Eduardo López de Romaña, quien conocía la genialidad de su paisano, nombró a Paulet como uno de los delegados peruanos en la Exposición Universal de París de 1900, que celebraba la llegada del nuevo siglo, anunciando grandes descubrimientos y avances tecnológicos. En diciembre de ese año, el presidente convocó a Paulet al servicio diplomático, nombrándolo canciller del Consulado del Perú en París. Paulet culminó sus estudios en 1901, obteniendo con la más alta distinción el título de ingeniero químico. Aquel año se hace también miembro de la Sociedad Química de París, presentado por su maestro Camille Chabrie, subdirector del Instituto de Química Aplicada, y el director del mismo, Henry Moassant, quien ganaría el Premio Nobel de Química unos años después, en 1906. Sin duda, los maestros de Paulet en París fueron de primer nivel académico. En los años que estudió en el Instituto de Química Aplicada, Paulet experimentó continuamente con los cohetes. La primera aplicación práctica que creó fue un motor industrial llamado Girándola, que era un dispositivo compuesto por una rueda de bicicleta, que estaba provista de tres cohetes que al ser encendidos hacían girar dicha rueda. Pero lo que Paulet buscaba persistentemente era la mejor combinación química para el combustible de los cohetes, porque tenía la certeza que el cohete era el mejor motor para impulsar toda clase de vehículos, en especial los aéreos. Comparado con el bajo rendimiento de los motores a vapor, eléctrico y de explosión, que se utilizaban a fines del siglo XIX. Uno de sus maestros, el experto en explosivos, Marcelin Bertelot, le recomendó que use el combustible líquido. Él tenía ya la concepción del motor de estos dos tanques, y su profesor, Marcelin Bertelot, le sugiere que utilice las panclastitas de Turpán como propelentes. Sin embargo, las panclastitas inventadas por Guillén Turpán se usaban comúnmente para la guerra y la minería, por tanto eran unas sustancias muy difíciles de manejar en ese tiempo, por su alto poder explosivo. Así que Paulet tuvo que hacer diversas pruebas para encontrar los disolventes apropiados para controlarlas. Es así que en uno de sus ensayos, en los laboratorios del instituto, se produjo una fuerte explosión que le habría afectado el oído. A raíz de este incidente y ante recientes atentados anarquistas en París, se prohibieron en el instituto los experimentos con explosivos. A pesar de este percance, Paulet continuó con sus investigaciones. Finalmente confirmó que los propelentes de las panclastitas, es decir, el peróxido de nitrógeno y la gasolina, eran los ideales para el funcionamiento de su motor cohete, que según su opinión debía transformar radicalmente la estructura y la forma de los aviones ya conocidos. Sin embargo, Paulet no patentó su invento y por alguna razón lo mantuvo en secreto. Los aviones cohete son los aviones que son impulsados por motores cohete. Y esto fue lo que inventó Paulet. De esto sí se consideraba un inventor. Él hizo funcionar el motor en los laboratorios del Instituto de Química Aplicada. En 1902, Paulet es nombrado con su peruano en Amberes, Bélgica. Estando allá, termina el diseño de su más conocido invento, el avión-torpedo, al que posteriormente llamaría autobólido, que es el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes, como los jets que rompieron la barrera del sonido en 1947. Se puede ver lo adelantado que estaba Paulet a su época, pues los hermanos Wright recién hicieron volar su primer aeroplano durante unos segundos en 1903, un año después de la invención de su avión-torpedo, mientras que el sabio peruano pensaba ya en una navegación estratosférica a más de 20.000 metros de altura. Los planos exteriores del avión-torpedo están fechados en 1902. Su diseño, realizado sobre la base de su motor a reacción, estaba construido de aluminio y revestido de acero en el interior. Tenía forma esférica y poseía una punta de lanza y un ala delta pivotante, pues al navegar en las capas más altas de la atmósfera, donde casi no hay aire, no tenía necesidad de usar hélices ni planeadores. Era un avión para volar en la atmósfera terrestre, no era una nave espacial. En 1909 hay un inventor español, Causarás, que patenta ya un ala delta. Sin embargo, el avión de Paulette es de doble delta. Uno de los aportes de Paulette es el tema de la aerodinámica. De otro lado, Paulette escribía que su avión-torpedo podía elevarse verticalmente y que gracias a su ala delta pivotante con cohetes de acero vanadeado en la base, podría pasar del vuelo horizontal al diagonal. Además, su aeronave era capaz de aterrizar, acuatizar y hasta de sumergirse en el mar como un submarino. Un diseño parecido solo había sido imaginado por el escritor Julio Verne en una de sus últimas novelas, Dueño del Mundo, donde describe el navío Pez Pájaro o El Espanto, una nave anfibia capaz de desplazarse en tierra, mar y aire. Pero en la vida real, el único que propuso algo así fue Paulette. Por ello, su avión-torpedo fue el precursor de las futuras naves espaciales. ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué es lo que pretendía Paulette con este genial invento? Dominar el espacio aéreo y, en algún momento él lo dice, sumergirse en las aguas. En buena cuenta era hacer cumplir los viajes extraordinarios de Julio Verne. Lamentablemente, Paulette nunca encontró el financiamiento para la construcción de su avión-torpedo, que sumado a su hermetismo lo llevaron a encarpetar su proyecto durante décadas, hasta que un importante suceso aeronáutico ocurrido en 1927 lo indujo a enviar una carta de protesta al diario peruano El Comercio, en la que reclamaba ser el inventor hacía más de 30 años del motor-cohete y el avión-torpedo. Gracias a esta carta, Paulette se dio a conocer al mundo como el pionero de la astronáutica y la era espacial. Si te gustó este video, no dejes de darle like y compartirlo. Y ayúdame a seguir difundiendo la historia y la cultura general a través de una suscripción en mi canal, Tellopedia. Nos vemos muy pronto en una siguiente edición. ¡Gracias!